Buenas noches, Javier. Gracias por atendernos. Encantado de estar en tu programa. Cuéntanos, Fernando, ¿cuál es la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito en relación a los daños que sean consecuencia del coronavirus? ¿Y cuál, en todo caso, puede ser la responsabilidad del Estado? Bueno, es sin duda una de las cuestiones o por lo menos una de las preguntas que suelen ser más frecuentes cuando se dan este tipo de situaciones tan límites como la que nos vemos. Es decir, la fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito, la más que yo creo que se va a entender de una forma muy fácil. La fuerza mayor es que cualquier hecho o acontecimiento que, aun habiéndose podido prever, el resultado hubiera resultado inevitable. Es decir, como ejemplo de esto, tendríamos que, por ejemplo, un terremoto. Es evidente que aunque tú puedas prever que pueda haber un terremoto, al final el terremoto es inevitable y sucede. Esto lo mismo sucede con las guerras o incluso, para poderlo comparar con el Estado en el momento en que estamos ahora mismo, viviendo tan terrible, el caso, por ejemplo, de cuando aparecieron los primeros casos de VIH, es decir, del SIDA. A ver, estamos ante un caso de fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito que sí que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil, en el artículo 1105, en el cual, ahí sí que aunque se detalla o se aclara que, excepto las excepciones que manifiesta la ley o el contrato del que dimana la obligación, sería caso fortuito aquellos hechos que podrían ser previsibles y que, aun habiéndose previsto, no habiéndose previsto, el resultado hubiera resultado igualmente inevitable. Para el caso que nos ocupa, entiendo que el Estado ha actuado de forma lenta y torpe a la hora de implementar las medidas necesarias para no llegar hasta el punto que hemos llegado actualmente, y tan terrible, ¿no? El red de Ketor, porque se aprueba el estado de alarma en el que estamos ahora mismo inmersos, yo creo que por lo menos habría podido evitar de haber implementado, a través del Ministerio de Sanidad, por supuesto, de los organismos oficiales que continuamente estaban dando información al Ministerio de Sanidad, al principal, al titular del mismo, de realmente las consecuencias que podrían ser en un futuro que luego, como estamos viendo actualmente, nos están pasando y estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, el Estado es garante de la situación que tenemos absolutamente ahora y de la terrible situación que hay y sobre todo de las consecuencias. Pero hay una cosa que es importante de cara a los televidentes, es explicarles que es importante de cara a los daños que puedan resaltirse como consecuencia de la pandemia que estamos ahora mismo sufriendo, que los seguros de responsabilidad civil, evidentemente, pueden poner muchas pegas a la hora de la reclamación de los daños en este sentido. Creo que lo más sencillo, lo más justo, es que desde el propio gobierno se actualizaran o que se implementaran las medidas necesarias para que, por lo menos, dados los daños que estamos sufriendo, se pudieran solventar. Y, Fernando, en relación a esos daños y consecuencias que se puedan generar, ¿entendemos que el gobierno, como garante de nuestra salud, debería haber intervenido antes, mucho antes? Es evidente. A ver, el asunto, es decir, directamente, desde que tenemos conocimiento de que existen los primeros casos en España, el gobierno actuó de una forma completamente, como he dicho antes, lenta a la hora de intervenir, nosotros sabíamos que era una enfermedad que podía causar el daño que luego efectivamente está causando. Con lo cual, si desde el momento 1.0, que se sabe de la pandemia, se hubieran tomado otro tipo de medidas, actualmente, lógicamente, podríamos, por supuesto, decir que habrían infectados. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, porque, lógicamente, la forma de transmitirse el virus es así de violenta, pero sí que no hubiera podido problemas a la hora de poder frenar, de alguna forma, el contagio entre la población. Muchas gracias, Fernando Fanego. Muy buenas noches.